Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Fontana, el director de la película Tarará. Soy Tatiana Nesek, la productora ejecutiva. Estamos muy contentos de poder participar de este ciclo de cine sobre películas cubanas. Tenemos la suerte de haber visto algunas de las películas con las que estamos participando. Son de primer nivel. La verdad que nos encantaría estar ahí físicamente, pero bueno, hace justamente unos poquitos meses venimos de una gira por Europa con la película, donde pudimos participar en muchas proyecciones en Cataluña, donde conocimos gente maravillosa, vinculada a la solidaridad de Cuba, que es la gente más linda que habita esta tierra. Porque esta película también habla de eso, de solidaridad, de internacionalismo. Queremos dejar también un legado con este hecho de los niños afectados por el accidente nuclear de Chernobyl que fueron atendidos en Cuba, ya que no hay mucha información circulando en Internet y creemos que con esta película podemos contribuir con un granito de arena a que se pueda conocer y difundir mucho. Así que estamos muy orgullosos y nos saludamos muy fuertes desde acá. Bueno, esperamos que disfruten la película. Queremos agradecer a todas las organizaciones que hicieron posible este ciclo, principalmente a Molleta en Cuba, que fueron quienes nos contactaron y hicieron posible que estemos hoy presentes, aunque sea de la distancia, pero bueno, con nuestra película. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo muy caluroso y afectuoso desde acá, a todos y todas. Gracias. Gracias.